Expertos de Ecuador y Estados Unidos utilizarán inteligencia artificial para identificar especies de árboles en la Amazonía ecuatoriana, donde se presume que existirían más de 6.000 clases arbóreas, de las cuales solo el 40% están catalogadas científicamente. Así lo aseguró el docente investigador Juan Ernesto Guevara de la Universidad de las Américas, UDLA, al comentar un proyecto presentado a National Geographic Society. Hay muchas especies de árboles que aún no conocemos. Como le mencioné, solo conocemos el 40%, o sabemos que existen el 40% del número estimado de especies de árboles que ocurrirían en la Amazonía. Entonces, muchas de esas especies probablemente son especies raras que están en mayor riesgo de extinción debido a deforestación. La presentación del proyecto estuvo a cargo de Guevara, de María José Endara, profesora de la Universidad Tecnológica Indoamericana y de dos científicos estadounidenses de la Universidad de Utah. Los científicos pretenden realizar un análisis metabolómico, campo de estudio que examina las huellas químicas de los seres vivos a través de algoritmos con aprendizaje automático de aproximadamente 600 especies de árboles amazónicos. Si esas especies llegaran a desaparecer, también se perdería la diversidad química, que puede tener múltiples aplicaciones. Los resultados obtenidos se publicarán en una plataforma virtual en coordinación de Microsoft, donde investigadores y ciudadanos podrán acceder a los perfiles químicos de los árboles amazónicos. Además, servirá para que científicos de otras naciones suban información y se pueda crear así una red de datos. Para Endara, dicho cálculo es necesario, pues esa zona de la Amazonía es una de las menos estudiadas. Tenemos más especies que Colombia, más especies que Brasil, a pesar de que ellas tienen un área territorial mucho más grande. Sin embargo, también es la menos estudiada. Tenemos muchísimas áreas de la Amazonía que no se han cubierto. Especialmente la Amazonía ecuatoriana es el hotspot de biodiversidad en el mundo. La beca proporcionada para este estudio es de la National Geographic Society y de Microsoft y tiene una duración de un año. Por ello, los científicos esperan tener los resultados de la investigación a mediados de 2021, aunque por la pandemia del COVID-19 podría retrasarse.